La trompa del elefante. Un equipo de investigadores está desarrollando un brazo robot flexible y muy ágil. El jefe de diseño corporativo de la compañía Cargo dice que este nuevo brazo, supera por mucho a los actuales sistemas industriales automatizados. ¿En qué se inspiraron? En la anatomía de la trompa del elefante, contesta el ejecutivo. La trompa del elefante, que pesa unos 140 kilos, ha sido llamada, el apéndice más útil y versátil del planeta. Esta herramienta multiuso sirve de nariz, tubo para absorber líquidos, brazo y mano. Gracias a ella, su dueño puede respirar, oler, beber, sujetar cosas e incluso emitir trompetazos ensordecedores. La trompa está formada por unas 40.000 fibras musculares que posibilitan el movimiento en cualquier dirección. Con ella, el elefante puede levantar desde una moneda pequeña hasta objetos de 270 kilos. Los investigadores esperan que su intento por imitar la estructura y capacidad de la trompa del elefante resulte en robots industriales y domésticos superiores a los actuales. Un representante de la compañía señala. Hemos creado un sistema de apoyo completamente nuevo, distinto de los robots convencionales.